Gracias, señor presidente. ...y el tema ha sido, creo que lo suficientemente clarificado y debatido. Saludo para nuestros hermanos del Oro, para nuestros hermanos machaleños, que hoy ven aquí en esta asamblea, en este pleno, compañeros asambleístas, la esperanza de que se haga justicia. Más de dos años en Machala están bebiendo agua con arsénico, certificado por el Ministerio de Salud, certificado por el ARSA. Y eso no puede ser posible. Los exámenes, aquí estuvo el ARSA y dijo que más de 30 exámenes dieron positivo para el doble de los niveles de arsénico permitido en el agua potable. Y sin embargo, los pozos siguen abasteciendo de agua. Sin embargo, luego aparece ARCA, como bien lo decía la asambleaísta Falqués, diciendo que ya pueden seguir abasteciendo esa agua a los ciudadanos. Por eso es necesario esta tarde, compañeros asambleístas, llamar a comparecer a las autoridades que tienen la potestad estatal de decirnos si es que el agua de Machala es apta o no es apta para el consumo humano. Consecuentemente, señor presidente, consecuentemente, compañeros asambleístas, frente a esta desdicha, a esta desgracia, a este acto inhumano que están viviendo nuestros hermanos machaleños, hoy presentamos una moción que permito, que permito con su venia, señor presidente, sea leída por secretaría en el sentido de que comparezcan a este pleno las autoridades de gobierno a decirnos cómo así a los machaleños se les sigue dando agua con arsénico. Muchísimas gracias, señor presidente.